Hola, soy Sandra Martínez, soy licenciada en Terapia Física, egresada de la UNAM. Aquí en Clínica de Rodillas trabajamos con pacientes de todo tipo, por ejemplo, adultos mayores, pacientes posoperados, deportistas de alto rendimiento y deportistas amateurs. La columna está compuesta por 33 vértebras. Sus funciones principales son el sostén del cuerpo, es decir, llevar el peso de los miembros superiores a los miembros inferiores, así como proteger la médula espinal y por último el permitir movimientos de la columna con flexión, lateralizaciones, rotaciones. El peso muerto es un ejercicio realizado tanto por deportistas como en rehabilitación, sin embargo, en los últimos tiempos han encontrado artículos que describen que a largo plazo podría producir problemas a nivel biomecánico, ya que se realiza una sobrecarga sobre la columna lumbar. Aquí en Clínica de Rodillas encontrarás a los profesionales. Te guiaremos para una correcta rehabilitación para tu bienestar. ¡Gracias!